La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos 12 al 14. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. A ver, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día poder brindarte la luz del Evangelio para que puedas llevar mejor tu vida cristiana. El Evangelio de hoy nos da un mensaje claro. Si vas a realizar un banquete, si vas a hacer una actividad, y en ella solo vas a tener en cuenta a tus amigos, a tus conocidos importantes, entonces no la cuentes como una obra buena ante los ojos de Dios. Obra buena es ayudar a aquellos que no tienen cómo pagarte. Obra buena es incluir a todos aquellos que son despreciados por los demás, que son rechazados, que ante la opulencia y despilfarro del banquete, siempre quedan en los últimos puestos reservados para las obras. Hoy, queridos hermanos, la palabra quiere cambiar las cosas. No se trata de vivir un intercambio permanente de regalos y de favores. Se trata de vivir realmente en el protocolo del reino de Dios. Y ese protocolo no es otro sino hacer el bien sin mirar a quién, como decimos los venezolanos. Hacer el bien a aquellos que no tienen cómo pagarte. ¿Tú hoy, a cuántos de los que no tienen cómo pagarte, les has hecho el bien? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.